El otro día me solicitaron esta blusa, me dijeron que quería una blusa súper fresquita pero con elástico solo en el escote, así que me atreví y la realicé ¿Qué les ha parecido cómo me quedó? Luego de entregársela al cliente me han solicitado cuatro más de diferentes colores y estampado Así, con esta promoción que he realizado las invito a que ustedes también lo puedan realizar para obtener general ingresos con esta blusa tan facilita, ya verán que en muy poquitos pasos lo van a revisar y a sus clientes o a sus hijas o a sus consentidas, sus nietas les va a encantar, es muy cómoda Esta blusa es para niñas de 4 a 6 años, así que acompáñenme Y para iniciar ya tenemos acá la tela previamente cortada Fíjense que fácil, muy bonita esta tela Es rayas, esta tela es rayón Podemos utilizar cualquier tipo de tela, puede ser algodón estampado Puede ser chalí, rayón, crepé, cualquier tipo de tela es funcional para realizar este diseño tan bonito Pocos pasos, poca tela Y el diseño del día de hoy es para niñas de 4 a 6 años Luego de tener la tela previamente cortada y andamos de patrón Porque al final se los voy a explicar como lo realicé para que ustedes mismas puedan realizarlo Con la medida de niñas de 4 a 6 años Muy bien, luego de tener las piezas, estas son las mangas Esta blusa tan bonita y tan solicitada Y esta es la parte trasera y delantera que la corté exactamente igual a ambas partes Así, esta es una tela muy bonita, muy listosa Vamos a cortar por acá Para separar las partes Muy bien, luego de tenerla así Vamos a dejar las partes principales Las partes más brillantes con texturas De cara hacia adentro Vamos a dejarla hacia adentro para revisar la costura por los laterales Vamos a utilizar zig zag, overlock, por acá, postura recta y overlock Vamos a realizar esa costura Muy bien, hemos realizado postura por acá, postura por acá, en ambos laterales Ahora vamos a ubicar las mangas Vamos a dejar la parte principal hacia adentro Así De la parte derechita Para cerrar esta parte inferior, por acá De este lado también Entonces vamos a coser por esta parte pequeña Acá y acá Costurita recta y overlock Muy bien, hemos realizado la costurita por acá, en la parte baja de ambas mangas Así Ahora vamos a voltear Esta parte principal De la blusa, ambas partes trasera y delantera están iguales Y esto también vamos a voltear las mangas Y esta parte que nos va a quedar así Vamos a colocarla con esta esquina Juntitas estas posturas Y vamos a extender Y vamos a realizar posturas por acá Del otro lado también Colocando juntitas estas posturas que acabamos de realizar Esta con el lateral Y abrimos Para colocar juntitas y revisar la costura en ambos lados Muy bien, hemos colocado las mangas Fíjense que fácil Así, extendimos y colocamos Costurita recta y overlock En ambos lados Así Luego De ubicar las mangas Puede pasar que nos sobra un poquito acá en el escote En unos centímetros de la parte trasera y delantera Podemos cortar mirándonos hasta donde nos quedó la manga Podemos cortar este paso Para que nos quede así, completita y derechita ¿Sí? Luego de tenerla así Vamos a realizar entonces Costura con overlock Por todo el contorno de la parte superior Overlock También en las mangas Vamos a realizar overlock Y en la parte del ruedo Vamos a hacerlo Bueno, quería aprovechar este pedacito del video Para darle un agradecimiento Y un abrazo a todas las hermosas Que siempre han estado pendientes de la recuperación De mi recuperación Recuerden que estuve en una cirugía Y bueno, ya gracias a Dios estamos bien Acá están algunos de los mensajes que me he hecho llegar Tan bonitos Y es Luz Marina Acá tenemos a Moral Que Dios le dé mucha salud Que Dios siempre la vida siempre me está ahí Para que siga compartiendo su conocimiento con nosotros Que bella Muchas gracias Y todos los mensajes son recibidos con cariño Y son parte Del grupo de costura Así que muchísimas gracias Un abrazo a todas Las quiero mucho Y vamos a seguir adelante Revisando costuras hermosas para ustedes Continuamos Muy bien He realizado la costura Como verlo Por todo el orillo Tanto en la parte del escote En el ruedo de las mangas Y en el ruedo Acá en la parte inferior Luego vamos a colocar un elástico Este lo tengo por acá Mide un centímetro de ancho Y el largo que voy a utilizar es de 85 centímetros Voy a unir las puntas Acá Voy a realizarle una costurita Para formar un aro Con el elástico Así Hay varias maneras de colocarlo Pero en esta ocasión lo voy a hacer así Un aro Desde la parte interna Voy a bajar 2 centímetros 2 centímetros Y por acá Podemos ir marcando con tiza Con jaboncillo Con marcador de cartela Y a partir de allí Voy a colocar el elástico Estirando Estirando Todo el contorno Esa es una manera Otra manera también Es ubicando así las mitades De las dos maneras Es válido Para colocar este elástico Recuerden bajar 2 centímetros Estirar Para obtener ese ruchel tan bonito Para el escote Vamos a ubicar una franja De la misma tela Como esta Esta mide 38 centímetros de largo Por 4 centímetros Vamos a doblar acá la punta Del lado y del lado Hacia adentro Podemos planchar Para luego doblar 1 centímetro de este lado 1 centímetro del otro lado Doblamos así completamente Y vamos a realizar Costura recta Para obtener una franja larga Vamos a realizar esa costura Muy bien Hemos colocado el elástico Fíjense que bonito Bajando esos 2 centímetros Le revisamos doble costura Para que quede más ajustadita Acá tenemos el escote Fíjense que tomó forma Tan preciosa Esta blusa Recuerden Para niñas de 4 A 6 años Acá tenemos la franjita Que la cosimos tipo bies Y vamos a realizar Un lacito Vamos a realizar Un lacito En estas temporadas Las prendas que realicemos Tenemos que colocarle La cinta Porque estamos en la temporada Coqueta Y a las niñas Les encanta Vamos a colocársela acá Si identificamos La parte delantera La colocamos acá Justo en el centro Vamos a colocarlo Con hilo y aguja Muy bien Le he fijado el lacito Justo en el centro Acá lo tenemos Super linda Esta blusa La podemos realizar Con cualquier tipo De tela Color Estampado Puede ser Unicolor Puede ser Stretch Puede ser Rígida En esta ocasión Estoy utilizando tela rígida Y queda Espectacular Ahora sí Las invito a visualizar Los patrones Y para esta talla De 4 a 6 años Tengo por acá El patrón De la parte trasera Y delantera Y el patrón De las mangas Como siempre Iniciamos con la base Las líneas Horizontal y vertical Colocando nuestro punto De partida De este punto Hacia adentro Medimos 13 centímetros Y colocamos un puntito Desde el punto inicial Bajamos El largo total 36 centímetros Colocamos un punto Hacia adentro Vamos a medir 22 centímetros Colocando un puntito Trazamos línea Redista Por acá Subimos 22 centímetros Y este punto Lo unimos con este Para la cisa Por acá Vamos a doblar La tela Dos veces Parte trasera Y parte delantera Exactamente igual Esto es para La parte Central Y acá tenemos Las mangas De igual manera Márgenes Línea horizontal Y línea vertical Acá En la unión De las dos líneas Nuestro punto de partida Hacia adentro 18 centímetros De este punto Bajamos 16 centímetros Y colocamos un puntito Del punto inicial Bajamos 14 Colocamos un punto Luego bajamos 4 Colocamos un punto Hacia adentro Medimos 13 Para luego Unir este punto Con este Y este punto Con este Por acá Va el doble De la tela Vamos a tenerla Dobladita Dos Para las dos mangas Estas son Las mangas Raylan Así se llaman Y para este diseño Tan bonito Espero que les haya gustado Vamos a utilizar Muy poca tela Dependiendo Del color Tamaño Textura Que utilicen Así que Les invito a realizar Este proyecto Y me dejen Sus comentarios Y compartan Si les ha gustado Nos vemos en el próximo Tiendas